Bueno pues continuamos recorriendo los pasillos de Pabellón Planta Alta y bueno me encuentro en el stand 403 en Café Ferrandón con Sergio, Sergio gracias, que delicia, que rico huele aquí, pero que podemos encontrar en tu stand? Pueden encontrar café de muchas variedades, Chiapas, de Oaxaca y de Veracruz, que es la especialidad de nosotros. Sergio, ¿cómo fue que nació esta iniciativa? Por un, ya nosotros teníamos, mi esposa y yo, la cosquilla de iniciar un negocio y tuvimos la facilidad por el café, ya que soy de Veracruz, entonces hubo un poco de facilidad ahí para iniciar el negocio. ¿Cuál es el mejor café? Obviamente el de Veracruz, pero a ver guíame, yo la verdad yo no sé nada de café. Fíjate que el café es muy subjetivo, el café depende de cómo lo tomes y cómo te gusta, hay gente que le gusta fuerte, hay gente que le gusta ácido, hay gente que le gusta aromático, pero que sea suave, entonces hay una variedad infinidad de café, entonces a ti te puede gustar con azúcar, a mí sin azúcar. Oye, ¿y qué tan cierto es eso de que si te gusta el café amargo es un poco psicópata el asunto? No, no tiene nada que ver eso, si no, todos modos, hubiera muchísimos psicópatas en el mundo. Me salvé entonces. Te salvaste, te salvaste. Perfecto, pues bueno, invítalos a que vengan aquí a tu stand y obviamente a consumir café Ferrandón. Pues los invitamos aquí en el pabellón Guanajuato, en el stand 403 de la Feria de León 2020, los invitamos aquí a que pasen y degusten cualquiera de nuestros tipos de café, ya sea capuchino, latte, americano, como ustedes quieran, aquí se los hacemos. Perfecto, ¿redes sociales en dónde te podemos encontrar? En Facebook, Instagram y Twitter como café-ferrandón. Perfecto, amigos, pues ahí lo tienen, ven a conocer la grandeza de nuestro estado y obviamente consumir marca Guanajuato. Les recuerdo que pues descarguen nuestra app marca Guanajuato y disfruten de todas las cosas grandiosas de este pabellón. Bueno, pues continuamos con más.